Hablando de fútbol, de deporte, de competencia, les dije que le iba a traer unos datos para jugar un poquito de la Copa América. Son algunos datos comparativos entre los países que estamos jugando actualmente y cómo están en términos de derechos laborales e igualdad salarial con las mujeres. Por ejemplo, primer partido Argentina-Canadá. Ah, me encanta lo que está haciendo. No me acuerdo cómo salió, por supuesto ganamos, pero en términos de goles... 1-0, ¿le ganamos a ganar? ¿1-0? Ahí me fijo. Ahora nos fijamos. Bueno, lo tengo aquí en mi mano. Nosotros le ganamos fútbolísticamente, pero vamos a ver cómo estamos en términos de derechos. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de participación de mujeres en la fuerza laboral argentina? El 59%. Es decir, claro, el 59% de las mujeres tienen participación en la fuerza laboral. 2-0 en Argentina-Canadá. Bueno, a ver, y la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral en Canadá es el 77%, o sea, relativamente más. Así que ahí ya nos metieron un bolsito. Ahí ganó Canadá 2-1. Claro, va 2-1. Licencias pagas por maternidad. Nosotros tenemos 90 días y se puede extender tres semanas más. 105 días tiene de licencia paga. Pero la más... 1-0. Sí. La más linda para comparar es la paternidad. Ah, mira. Hemos hablado acá de la licencia por paternidad, que acá tenemos dos días. O sea, tenés dos días para cuidar a tu mujer y a tu pibe. Es una licencia. La licencia por paternidad es una licencia feminista, porque la idea es que el paparulo se ocupe de ayudar y de estar colaborando con la mujer en la previa, posterior y durante, que es muy trabajoso. Bueno, allá es al menos 40 días y la podés extender, dice 89 semanas, pero deben ser 89 días. 89 días más. Claro, 2 días. Hasta 89 días, o sea, imagínate. Más el doble de los 40. Claro, 2 tienen mínimo 40, o sea, el piso es 40. Seguramente si justifica de alguna manera lo podés extender. Claro, ya nos empató. Ahí 2-2 va el partido. Bueno, la brecha salarial. La brecha salarial es la brecha que existe entre los ingresos laborales, lo que cobran los varones y lo que cobran las mujeres. Acá en Argentina es del 25%, es decir, los varones cobran 25% más. Por el mismo trabajo. Sí, en términos generales. Sí, sí, sí. Ah, ok. A veces dicen, ay no, pero mi compañera gana lo mismo que yo o mi compañera gana más. Pero en términos generales, la actividad económica, de cuánto ganan las mujeres, eso tiene que ver, lo hemos explicado también, con las actividades a las que mayoritariamente van las mujeres y son tareas domésticas, de docencia, que tienen sueldos más bajos que los trabajos tradicionales a los que van a dar. Es decir, voy a explicarlo porque, viste, después te dicen, pero mi compañera de oficina gana lo mismo que yo. No, sí, mi abuela vivió 90 años, dale. Exacto. Bueno, 25% en Argentina, 17% la brecha salarial en Canadá. Ah, muy la mitad. Ya nos hicieron otro golpito. Sí, van ganando tres a dos. Bueno, ley de matrimonio igualitario, sí en Argentina y sí en Canadá, así que ahí estamos igual. Muy bien. Y ley de identidad de género, sí en Argentina y allá también sí, pero depende de cada estado, así que ahí estamos mejor nosotros. Ahí ganamos nosotros. Ahí estamos mejor nosotros. Va ganando Canadá 4-3. Sí. Y profesionalización del fútbol femenino, sí en Argentina, esto se logró. Sí, sí. Hace poquitos años y allá no. Así que bueno. Bueno. Está ahí, en los términos más de licencia y laborales, ellos están un poco mejor. Nominalmente somos potencia, pero nos falta la práctica y también hay cosas muy importantes porque una cosa es algo muy directo, que es el salario de la mujer, digamos, por debajo del salario del varón. Eso me parece bastante grave porque eso implica muchas cosas. La dependencia en el varón, que una mujer que se quiere divorciar no se divorcia porque el tipo gana una guita, un poco más o una parte y ya le cuesta mucho más conseguir aumento. Y bueno, y aparte hay otras cosas. El hecho de estar limitada el ingreso o el ascenso social o, diría, laboral de las mujeres, pasa a cosas como la de Brieger. Claro. Que las mujeres, encima de que ganan menos, se tienen que bancar que un tipo poderoso de la empresa, en este caso un periodista famoso. Perderás en tu carrera, sí, de tu desarrollo profesional. O lo perdés porque tenés convicciones y no te bancás lo que pasó, y las otras también tienen convicciones, son víctimas, digo, no importa. O lo perdés o te bancás, creces, te va bien y sabés que tuviste que aguantarte cosas que, sinceramente, es una vergüenza. Y esto es un comentario que voy a hacer respecto a lo de Pedro Brieger, que está como de moda. Yo vi las adhesiones de la gente de 5N, del Gato Silvestre, de otros compañeros, de otras compañeras que lo dijeron, que las chicas, las mujeres que fueron víctimas y que se sabe que declararon, y también las que no, que también se sabe que están dando vueltas, no eran las únicas que sabían que eso estaba pasando. Había personas que no habían sido víctimas, mujeres y hombres, y ahí voy a hombres, que sabían y no iban a perder su puesto laboral. Las mujeres sí, por ahí, por, digamos, una compañera le decía en el baño, che, vos sabés lo que me pasó en el pasillo, Pedro me mostró el miembro. Uh, qué cosa, bueno, pero fíjate, no es para tanto, punto, tanto de contener. Pero los tipos que sabían, y que podían no poner en riesgo sus tipos poderosos, y más poderosos que Brieger, ¿por qué no hablaron? ¿Por qué no encubrieron 30 años? Sí, totalmente, y también hay detrás una normalización de esto. Ah, bueno, pero viste que él es así. Viste cómo es el enano, el enano. No, él es así, pero él es así. Es eso, y jodón bárbaro, ¿qué hizo? No, yo no quiero sobreanalizar el caso Brieger, sí, quizás una reflexión que un poco me pasa también con el caso de Fernando Espinosa, que son personajes que están en el árbitro de nuestra fuerza, que vos decís, bueno, son compañeros que entendieron la causa, o al menos discursivamente, que están formados en política, que están formados en una fuerza que es compañera, y que entienden de la igualdad y del trato. Entonces, todo eso es muy lindo, ¿no? Pero como que veo que ahora está llegando el momento en donde a estas personas les pasa, porque la verdad que, esto lo decimos siempre, esto trasciende edades, clases sociales, fuerza política, digamos, de ese lugar no es sorpresivo. Pero digo ahora, si esta persona, tanto como Fernando Espinosa, que todavía no hizo un gesto de nada, o sea, que está avanzando en la justicia, pero él es como, bueno, que avance la justicia, la verdad que para mí podría estar haciendo mucho más. Y en este caso, puntualmente, Pedro Brieger, si vos supuestamente entendiste lo que es, no importa que lo hayas hecho hace 20 años, estás saliendo a la luz, están las víctimas denunciando esto, y vos entendés que esto que hiciste está mal, primero, pedís ayuda si no sabes cómo abordarlo, y segundo, hacé algo. Claro. Tenés todo el poder para hacer algo, y realmente no vas a reparar, pero sí puede ser muy importante que un personaje tan mediático, que si realmente él se equivocó, se la mandó, tiene algún tipo de enfermedad, o tiene algún problema, bueno, listo, te haces cargo, decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque él tiene el poder para hacer muchas cosas. Por ejemplo, empezar por pedir disculpas, todo hace una por una. Por empezar por pedir disculpas. ¿Nunca más? Puede hacer muchísimas cosas, puede, en los medios que él está, llamar a las compañeras que quieran trabajar, hacer carrera, digo, toda esa gente, si yo dejé sin posibilidades de carrera, de crecimiento, en este ámbito, donde yo soy una eminencia, porque realmente lo es. Sí, claro. Bueno, ponete a hacer algo para reivindicar y de alguna forma reparar a ellas y al resto, digamos. Totalmente. Porque esto tiene que ser una reparación colectiva. Totalmente. Eso es lo que yo espero de este tipo de personas. Ay, que ojalá. Pero no pasa y todo, y es como que a mí me termina cansando un poco esto de sobreanalizar todo y todo. No, dale, macho. Hace algo. O sea, o solo que dijiste ser y te la mandaste y que esto puede ser que a cualquiera le caiga un archivo. Porque la verdad que es así, digamos. No podemos negar porque sabemos que esto pasa en todos lados y pasó, y más hace 10, 20 años. Bueno. De acuerdo. Tenés la oportunidad histórica, si se quiere, de hacer algo. Y bueno, y tenés que perder prestigio y poder, bueno, ya lo perdiste, ya lo perdieron todas las compañeras. Terrible. Bueno, nos fuimos, no, me gustó mucho, le voy a decir algo, escuchá, me gustó mucho. No, pues estábamos en la Copa América. La Copa América del no machismo. Pero bueno, nos fuimos un segundo a Brieger. Me gustó. Me gustó. No, lo que... Al forro de Brieger. Sí, que venga cuando quiera, que va a ver Paraná 777 y esperamos algo. Vamos a charlar un cachito. Me gusta esto de entender que un enunciado o un número o un porcentaje tiene una bajada a tierra. Por supuesto. ¿No? Entonces es una persona que gana poco, que va a aguantar más abuso. Es que es como... es el insumo del abusador. Totalmente. La desigualdad es el insumo del abusador. Bueno, viene Perú-Chile. ¿Cómo se lo imaginan? Eh... Bueno, Perú-Chile, ¿cómo salió? Perú le gana a Chile. Perú le gana a Chile. Sí, Perú-Chile empataron. Empataron, bueno, a ver acá. Perú-Chile 0 a 0, pero no en esto, vas a ver que gana Perú. Tasa de participación de mujeres en la fuerza laboral. No, no creo que gane Perú. Bueno, Chile es muy desigual, ¿eh? No, pero Perú es muy machista. Perú es muy machista. Sí, sí, ya sé. 70%. Tasa de... Perdón. Tasa de participación de mujeres en la fuerza laboral. O sea, el 70% de las mujeres trabajan. Bien. Es alto. Es alto. Es más que en Argentina. Mira. ¿En Chile? 65. 58. ¡Pum! Vamos Perú. No, pero para... Para, para, para. ¿Ves cuánto cobran? ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Punto, punto para Felipe Ficina. Pero yo tengo que hacer como el festejo del gol, boludo. Punto para Felipe Ficina. Vamos, gol de Perú, carajo. Bien, me gustó mucho ese análisis. Perú, 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 Perú. Así que ahora voy a ir directamente al punto. Bien. Brechas a rarear entre hombres y mujeres en Perú. 32. 28. Por cierto, más que Argentina. Uf. ¿Y en Chile? ¿Esto era 28? Sí. 23. 22. O sea... Gol de Chile, gol, gol, gol. Claro, quiere decir que... Sí, trabajan más las mujeres... Ya las esclavizan. Pero las esclavizan, claro. Como venía a trabajar, claro. La abran todas, pero no se lo ganan bien. Por peruana, pero vos sos peruano, no, no. No, no se perú. Eh, boludo. Bueno, días de licencia por maternidad, 98 días. 98. Bien. ¿Perú? Perú. Zarpado, bien. Sí, y en Chile, 126. Muy bien, Chile. Estuvimos haciendo los chetos. Sí, sí. Son progresos. Son progresos. Los chilotes. Bueno, paternidad en Perú. Dos a uno para Chile. Nosotros tenemos dos, ¿se acuerdan, no? Dos días, sí. Dos días paternidad. Pero no te es patético. Sí, sí. Y es muy bien con reforma laboral para ser más patético. Sí, sí, sí. Sí, empeoremos todo. Eh, paternidad en Perú, 10 días. Flojo. Eh, pero... Flojo. O sea, mejor que Argentina. Cinco veces, sí. Cinco veces, sí. Cinco veces, sí. Se embarazan para no elaborar 10 días. Y están ahí, los gorilas. Chile, 40. No, 8 días. Mira qué flojo. ¡Wapa! Para mí que los chiles... Empate, dos a dos. Ellos no quieren quedarse en la casa. No, es que chile, no. No me atirman a la licencia. Quieren ir a la... Chilero huevón. Quieren ir a la piojera a tomar un bigoteo. O sea, alguien tiene que laburar en esa casa. O sea, hay alguien que... Claro. Se le pasa el embarazón y se para los planes. Claro, aquí entra de la guita la casa. ¿Quién nos queda, fútbol, fútbol? Ley de matrimonio igualitario en Perú. No. Ley de identidad de género. No. Profesionalización del fútbol femenino. Sí. Sí. Dos de tres. Uno de tres. Ley de matrimonio igualitario en Chile, sí. Esos son más progres, como dicen las películas. Tengo que borrar esta foto. Ay, una foto con Pedro Obriger tiene. No. Y ley de identidad de género, sí. Y profesionalización del fútbol femenino, sí. Bueno, esto... Chile un poco mejor que Perú. Ganó el partido. Ganó, ganó. Ganó Chile, ganó Chile. Uruguay, Brasil tengo. Ahora está lindo. Los uruguayos, pará, combinamos a ver, los uruguayos lavan dinero. Sí. Tienen más espacio para hacer progres, más plata. Sí. Me parece que ganó Uruguay. Vamos, tirame el primer tiro. Penal. Penal. Tasa de participación de mujeres en la fuerza laboral. De Uruguay. De Uruguay. Tasa 75. Sí, 70 tiene. Y Brasil un poquito menos. Pero es mejor. En este caso, eso es raro. No, es más, cuanta más es que las mujeres pueden acceder a trabajar. O sea, pero también a partir de cierto porcentaje es malo. Claro, hay que verlo, claro. Hay una brecha, hay que buscar... Claro, ahí tienen la doble jornada laboral al palo, claro. 60 y pico es poco, entonces 78 es mucho. Claro, es que ya está pasando. Bueno, y brecha salarial hay un empate. Epa. Está bastante bien la brecha salarial en ambos países, al 19%. Bueno, bastante bien, es un espanto. Es un espanto, digo, en comparación a los otros números que... No puede ser madre de cero. Claro, debería no haber brecha salarial. Incluso que ganen más de brecha salarial. Pero bueno, viene Perú feo con 28%. Horrible. 28 lo rompen. Y Brasil, ah, en Brasil. Las licencias de maternidad en Uruguay 98 y 120 en Brasil, o sea, están muy bien. Y la paternidad siempre es la polémica. En Uruguay 13 días y en Brasil 5. Uf. Flojo. Otro que no quiere ir a la casa cuando está llorando, vamos al bar. Claro. O sea, van al bar. Sí. No, el día que tienen los días de paternidad, no están en la casa, se van de caravana. Pero claro. Claro que son esos tipos. No, no. De terror. Va parejo igual el partido. Va parejo, va parejo el partido, sí, sí, sí. Vamos. Y acá, bueno, es un equilibrio. Ley de matrimonio igualitario en Uruguay, sí. Sí. En Brasil también. Ley de identidad de género, sí, en Uruguay. Y no en Brasil. No, güey. No existen en esos nenes. Profesionalización del fútbol. Nacé mulekia mulekia. Sí. Profesionalización del fútbol femenino. No en Uruguay. No en Uruguay. Y sí en Brasil. En 3 a 2 Uruguay. Sí. Sí, sí, sí. O sea, Uruguay un poquito. Ganó Uruguay por penales. Cagando. El partido de Brasil. Ojo con esto, ¿eh? Bueno. Juega Brasil-Uruguay ahora. Ahora, Brasil-Uruguay. Ganó Brasil por penales. Este partido es... A ver. México-Jamaica. Welcome to Jamaica, Ricky. Una que esperaría de Jamaica. Sí, todos... Mira, te digo la verdad yo que pienso. Son rastafaris. Son más conservadoras que la mierda. Viste, viste. Son ultra conservadores. Lo peor de la religión, boludo. No, no, eso no. Lo peor, lo peor. Bueno. Igual esto de México. Tasa de participación de mujeres en la fuerza laboral. 62. Re machista. 50%. La mitad de la mina no consiguen laburo. La mitad de la mina no laburan. Uy, laco. Jamaica, 64. Zafa porque el otro es un muerto. Porque el otro es un muerto. Está muy bajo, está muy bajo. Licenciada por maternidad, 84 días en México y lo mismo en Jamaica. Empate, 1 a 0 en Jamaica. 84 días. Mira. Paternidad. 5 días en México. No hay en Jamaica. No hay en Jamaica. ¡No hay en Jamaica! ¡Me dios, papá! No hay licencia por paternidad en Jamaica. Uno a uno. No hay. Te la adiviné, te la adiviné. Pues son re gorila los jamaiquinos. No hay un muerto, ultra religioso. Le chupo un muerto, uno a uno. Uno a uno. Brecha salarial. O México. 18% dicen México. O sea, tienen poca participación en la fuerza de la web, pero están más parejos. ¿Y en Jamaica? 30. No hay datos. No hay datos. Gol de México. No hay datos. Gol de 2 a 1. Sí, y sí. Ley de matrimonio igualitario en México, sí. 3 a 1. ¿En Jamaica? No. 3 a 1. Ley de identidad de género, en México sí, pero depende de cada estado. Pero hay un sí. Pero hay un sí. No hay en Jamaica. No hay en Jamaica. 4 a 1. Paliza. Paliza. Profesionalización del fútbol femenino en México, sí. Sí, en Jamaica no. No. 5 a 1. Paliza de México. Por eso México es México y Jamaica es Jamaica. Sí. Claro. Exactamente. Gua, 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 gua. No, bueno, pero no. Es así. Es así. Bueno, y el último. Vamos. Panamá, Colombia. Uh, qué difícil. Está difícil ese. Panamá es un país muy desigual con un alto PBI. Vamos a tirar siempre algún dato para pensar si tiene lógica. Dale. Muy desigual, o sea que mucha gente es muy pobre y poca gente es demasiado rica. Creo que es el PBI en los más altos de América. Sí. Así que me imagino una desigual. Es muy desigual, es muy desigual. El otro es Colombia. El otro es Colombia. Bueno, vamos a ver. Tiene un dato que va a sorprender. Vamos. Tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral, 54%. Flojo. En Panamá es bajo. Flojo. Y en Colombia, 59, un poquito más. Uf, viene muy parejo esto. 1 a 0 para Colombia, cagando. Es forza y no lo vieron. La brecha salarial en Panamá es del 15%. Bien. Esto es similar a lo que pasaba en México. Pero la buena la mitad también. Pero la buena la mitad. Y en Colombia, el 6%. Golazo de Colombia, fuera del área, al ángulo. 2 a 0. Voy a hacerle un doble click después a lo que está pasando en Colombia después, para otro programa. 2 a 0. Pero me gustaría saber qué pasa ahí. También se conlleva con el fútbol. 2 a 0 Colombia, Panamá. Vamos. Bueno, licencia por maternidad en Panamá, 98 días. Esto es como bastante parejo. Paternidad, 3. Y en Colombia, maternidad, 126. Bien. Gol. Y paternidad, 5. 2 a 1 México. Sí. No, eh... Colombia. Colombia, 2 a 1. Colombia, Panamá. Vamos. Bueno. Panamá, ley de matrimonio igualitario. No. No. Ley de identidad de género. No. En Colombia, ley de matrimonio igualitario. Sí, identidad de género, no. 3 a 1 para Colombia. Viene, viene dando goleada. Y profesionalización del fútbol femenino no existe en Panamá y sí en Colombia. 4 a 1. Así que bastante bien Colombia es un país que voy a empezar a analizar a ver qué... Es un país que... Sí, sí, qué políticas se fueron dando. Me parece que Colombia tiene algo que da para un programa entero, que es un país ultrapolitizado. Igual que Argentina. Y eso que quiere. Y Chile también, fíjate, son los tres países como más... Al ser ultrapolitizado, quieras o no, por más que haya lo que pasó en Colombia, presidentes ultrarrepresivos, masacres y cosas como Escobar y la guerrilla de la FARC y un montón de cosas que son... Justamente, la presencia de la política... Todo el mundo tiene un partido por algo. Si está a favor de la guerrilla, contra la guerrilla. ¿Por qué? Si está a favor de los partidos de tal y de... Todo es... México es igual. La política está muy metida y tiene un alto grado. Más allá de que haya sido terrible, hayan matado a Galán y hayan sido terriblemente violentos, al ser así, son ultrapolitizados. Entonces va entrando la lucha progresista en ese lugar. Porque para ser ultrapolitizado, bueno, siempre hay cabida para la... Por ejemplo, Estados Unidos no es ultrapolitizado, no existe la izquierda. ¿Para qué voy a ser de izquierda si no es ultrapolitizado? Hasta el sistema está hecho para que no haya izquierda. Y no, y bueno, y en Colombia está Francia Márquez como vicepresidente. Claro, sí. O sea, no vamos a ser negra, feminista, antirracista, bueno, llegó a ser vicepresidente. Así que bueno, y marca un poco... Muy bien. Bueno, ese fue el ping pong que les traje de... Hermoso, me encantó. ¿Le gustó a ti también? Me encantó. Es una dinámica que no le hizo nadie en estos tiempos, me encantó. Porque... Hacer el recorte. Me encanta. 15 y 36, diga. No, listo, eso era todo. La felicito por el jueguito del fútbol y el machismo. Sí, sí, sí. Y está bueno como para también entender... Ya que aprovechar estas instancias para ver qué pasa en los países. Totalmente, me encantó. Muy bien.